¡Tres, dos, uno! ¿Quiénes son los personajes? ¡Burger y patrón! ¡Ciertamente! Una mente tierna, descontrolada ¡Tres, dos, uno! ¡Tienes el tamar! ¡Eres extraño! ¡Mira! ¡Yo! ¡Sí! 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 ¡Hombre! La carne te voy a soltar Eres tonto y sueno criminal Ha llegado el Burger King Te mejoro con el pan Que lo sepas mi hermano Es padachín del pseudo Viene ya bien guapo El toyaco es un pseudo Lo hago bien hermano Porque yo soy criminal No me ganas al final Con las hamburguesas ¡Euro! ¡Euro! Me inquieto que hermano Pero tú tan solo eres un puto retrasado Tú vendes el producto Y nunca lo ayudamos Tú vendes el producto Si no das lo que queremos mano Esta es la mierda Y esto lo corrijo Tú vales más Y se compran siempre mi batido Eres una mierda Y la peña respeta Bet 12 con un tic Ya tienes mil ofertas Mira el McDonald's Me suena muy básico Lo único que tenís bueno Es atender muy rápido Nosotros tenemos Mejor calidad de producto Así que ten cuidado Mi hermano Soy lusto como un arbusto Y entro fuerte La temática es una mierda Porque ha pasado Esta puta mierda Jerga Lo que antes tenía Más sentido Tío El McDonald's hoy Al Burger King Sí que se lo ha comido Tenida o tenía No lo sé hermano La viene en la corrida Que la lanzo con mi mano No lo sabes hermano 100% vacuno Y son 100% La mascota de Lalo Y eso lo primero Acaso no lo sabes Pero ya te vengo Y esto lo respeto ¿Te quejas? Ole Tu falta de respeto Tú no tienes lechuga Ayer vas de nuevo centro Mira que te calles Que eres un chiquillo Lo hago ya bien guapo Y alto yaco Yo le corto todo el flequillo Hoy te rompo el frenillo Toy Eres más innecesario Que el pepinillo Entonces cállate Mi hermano Monto el desastre Vengo ya bien guapo Primo Y me cago en tu madre Soy el Burger King Y me llevo al arde Chulo Hoy tu culo Si que es recargable Última Pepinillo mola Porque es verde Si Y eso a la peña Le entretiene Y le pongo a mi tienda Por favor No pongas pepinillo Le pongo el doble Pa' joderle Eso pues entera Y le jodió Pues triple de regla Y eso fue la raya Mayonesa fresca fresca Que me viene de la casa ¡Tiempo! ¡Grito! 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 Para aclarar La mascota del aro Es un ratón No me agraves tan claro Si no se va a ver a alguien hablando sin salir la cara Y eso raya el espectáculo No se ve en la nariz Que no sale No sale No sale Vale ya lo tengo ¡Ay Karen! ¡Una, dos, en tres, dos, uno! ¡Pasa Karen! ¡Una, dos, uno! ¡Me animal!